Mary Borja es representante de la Asamblea Agraria de Bolívar y nos indica que existen varios problemas en este sector. Hay muchos problemas en lo que es el área agrícola, principalmente en el tema de mecanización, comercialización y la sobreproducción de nuestros productos estratégicos. El maíz tiene un precio de sustentación, pero hay problemas de comercialización. Son 36 mil hectáreas de maíz suave que se siembra aquí en Bolívar. La presencia de productos que vienen desde fuera del país hacen que caigan los precios en los mercados locales. Porque hay un gran problema. Muchas veces los señores grandes importadores quieren traernos maíz de otro lado y eso perjudica la economía de nuestros agricultores. Lo mismo pasa con el frejo. Esperemos que con las nuevas políticas que se ha dado ahora en el agro se cambie esto, que es el consumir primero lo nuestro para saber ayudar a la economía de nuestros productores. Para producir un quintal de maíz se necesita aproximadamente 45 dólares. Nuestros agricultores se sienten decepcionados de sembrar maíz por el bajo costo del quintal. Hoy en día no hay tanta cantidad como antes había, hay menos. Entonces, en este momento está sobre el precio de sustentación. Pero la solución no es un precio de sustentación. La solución es buscar canales de comercialización directa entre productores y consumidores. Con la movilización de cosecha, con el hecho de que el agricultor sale a la plaza, los 52 dólares que en este momento está establecido como precio de sustentación, ya es bueno. No digo que es excelente, pero ya está mejorado para lo que antes era que valía 15 dólares el precio del maíz suave para moti. Se requiere contar con mecanización agrícola para producir la tierra. Falta mucha mecanización todavía en el campo. Nos falta una trilladora de fréjol, que es un producto estratégico de la provincia bolívar. Hay una agenda agraria que se ha presentado al presidente de la república y se espera una respuesta puntual para los agricultores ecuatorianos. ¿Qué es lo que se está pidiendo en los ejes de la minga agraria? La mecanización, una ley de comercialización justa en beneficio de todos los agricultores, con políticas específicas. Que las microempresas asociativas no sean evaluadas de la misma manera que las empresas de grandes comerciantes, con los permisos en el ARSA, con los permisos de funcionamiento, con todas las leyes que nos vienen encima. Que siempre haya una diferencia entre lo que es el productor asociado con sus microempresas pequeñas y las grandes empresas privadas. Informa Ángel García.